Sí, estos son dos hechos que han ocurrido en las últimas 48 horas. Ocurrieron en jurisdicción de la seccional Sexta de aquí, de Maldonado Nuevo, en nuestro departamento. Son dos hechos violentos que viene investigando la Fiscalía de primer turno de Maldonado. En el primero de los hechos, la víctima es su nombre, mayor de edad, que el hecho ocurrió en horas de la noche, próximas a las 22 horas, y esta persona recibió un impacto con arma de fuego en el cráneo y se encuentra internado en un centro asistencial de aquí de nuestra ciudad. El segundo hecho, las víctimas es un hombre y una mujer, también ellos mayores de edad, se concurre a través de un llamado al servicio de emergencia 911, y son trasladadas estas dos personas, las dos víctimas. El masculino tenía impactos de arma de fuego en sus miembros superiores e inferiores, y la femenina en la zona abdominal, y están también ambas personas internadas en centros asistenciales de nuestra ciudad. Los dos hechos, como lo mencioné anteriormente, vienen siendo investigados por la Fiscalía de primer turno, y bueno, hay muchos detalles que estamos trabajando y que se han ido corroborando y consiguiendo muchos indicios, que viene siendo trabajado por el área de detectives del Distrito 2, y bueno, que por causa de la investigación en curso no los podemos aportar. Pero aquí también es fundamental que el comando, por supuesto que preocupado por esta situación que se ha generado allí en Maldonado Nuevo, ya se había incrementado anteriormente con la presencia de la Guardia Republicana, que está aquí permanentemente en Maldonado, ya se había implementado el patrullaje allí, bueno, y ahora se ha reforzado aún más lo que es el patrullaje, también con el PADO, además de la Guardia Republicana y otros grupos de apoyo de nuestra jefatura, porque sin lugar a dudas que nos estamos ocupando, y bueno, y preocupado de que no hayan víctimas fuera de lo que puede ser el entorno donde han ocurrido estos hechos. ¿El hombre que recibe el balazo en la cabeza estaba acompañado por una mujer? Bueno, en esto hay, como te decía anteriormente, hay detalles que no podemos proporcionar porque está trabajando la Fiscalía en este momento en el caso, donde nosotros somos auxiliares de ello, y bueno, hay muchos datos que no podemos proporcionar. Pero al menos a ver si en el caso de esta pareja, el hombre y la mujer, el hombre recibe 7 balazos y la mujer varios balazos también. Son varios los impactos que reciben las víctimas, pero ya le digo, hay muchos detalles que no podemos proporcionar en estos momentos. ¿Hay algún dato con respecto a aquel hombre que fue por error atacado a balazo? No, son detalles que hay información que estamos manejando, y bueno, y pedimos la disculpa, pero hay muchos detalles que no podemos proporcionar en estos momentos. ¿Están trabajando con las cámaras de seguridad? Efectivamente, las cámaras de videovigilancia, que es un aporte muy importante, que es una fortaleza muy grande que tenemos en el departamento, pero además un trabajo de investigación muy importante que viene llegando a la Fiscalía con el área de detectives del Distrito 2. ¿Se entiende que es ajuste de cuentas entre bandas? No podemos, en estos dos casos violentos que se han registrado, no podemos descartar absolutamente nada, ni que esté en el entorno que se pueda dar, que muchas veces hablamos del entorno de droga, hablamos del entorno de ajuste de cuentas, no, no podemos ni confirmar que se trate de ello, ni tampoco descartarlo. Son diversas las hipótesis que manejamos, y bueno, cuando tengamos información que podamos proporcionar, con mucho gusto lo vamos a dar. De noche es horrible porque se sienten los disparos, a veces aparece que hubo alguien que, en fin, que mataron a alguien o que hay alguien herido, pero hay veces que no sabemos de dónde salen, entonces te da miedo salir, no puedes salir a la calle, porque de pronto por ahí una bala perdida, matan a los inocentes, o nos matan, o sea, si nos matan, nosotros que somos inocentes. Pero es muy lamentable que tengamos que salir a la prensa para pedir apoyo, algo que es un derecho que tenemos, como ciudadanos a que nos respondan, que estemos protegidos, porque es horrible, ni de día, a las nueve de la mañana, ayer, hirieron una señora. Digo, está, más allá, no sé, se nos ajuste de cuenta o no, pero son seres humanos que, digo, que, aparte, hacerles algo a ellos nos hacen algo a nosotros también, no podemos dejar la casa sola, es una inseguridad total que tenemos acá en el barrio. El problema es la indelincuencia que hay en este barrio y la falta de efectivos policiales porque están todos ocupados en cuidar las señoras que tienen los maridos con tobillera. Sobran la policía para eso, pero para la calle no, y es una balacera cada rato. Vas al almacén con miedo, venís con miedo, yo no tengo miedo particularmente, pero veo que la gente está re asustada, re asustada, porque no sabes cuándo te vas a ligar un balazo. Acá en la vereda de mi casa se agarró, pasó una moto y un auto tirando tiros. Ahora estoy ayer colgando la ropa a las nueve de la mañana y es un tiro, un tiro, un tiro. Te acostás a dormir y tenés tiros. Bueno, no sé qué es lo que van a hacer. Bueno, se toman la atribución de agarrar la metropolitana a tiros, así que cómo no nos van a agarrar a nosotros. No sé lo que piensan hacer las justicias, si no las cambian a las leyes, me parece que nos vamos al carajo. ¿Y ustedes están cerca de una comisaría? Yo a media cuadra. Igual me roban a media cuadra de la comisaría, así que me robaron la camioneta en la calle y me dijeron que las cámaras no podían hacer nada porque la camioneta estaba en la calle. No sabemos qué es lo que está pasando, pero las balaceras son constantes. Aparte de haber balaceras, es de público conocimiento, ¿verdad? Los heridos, los muertos que hay, en menos de dos meses ya perdimos la cuenta, no sabemos si son ocho, doce, es un disparate. Ayer a la mañana, a la noche fue uno, no pasaron doce horas, otra pareja de heridos. Entonces digo, nada, esto acá es cortito, es a la vuelta, nos conocemos todos. Estamos, no con miedo, estamos aterrorizados.